Sí, vuelvo, digo, nos mandé un poquito, nos reitero aquí una novedad que queremos, que venimos, persiguiendo el asunto de tiempo, pero ahora ya la vamos a poner en marcha, que es el mapa de socios. No sé si es la forma de conmapa, pero vamos a poner de alguna forma gráfica, en que cuando alguien se meta en la fergir, podrá saber de cada socio una fotografía, nos hemos pedido, siempre que un breve currículum de 200 palabras. Vamos a tomar un plazo muy largo para que damos tiempo a que nos lo mandéis, dos meses. Y yo, que soy bastante pesado, lo voy a reclamar tres o cuatro veces. Cuando pasen esos dos meses, se va a publicar. Del que tengamos el currículum, pues aparecerán esas 200 palabras y la fotografía, y del que no, pondrá una información disponible, y que nadie se sienta ofendido, porque vamos a ver mucho tiempo. 200 palabras, porque no queremos acosigar al lector que quiera más información, pues se mete ya a la página web de esa orquesta, y ya sabe, pide a mirar. Pero una pincelada de cada uno, vamos a tener ahí, pinchando, por ejemplo, en Castilla y León, aparecerá Valladolid, aparecerá compra en Suez, esta oferta se fundó, esta formada, toca, no sé qué, y eso lo va. Y luego, por supuesto, el enlace, su dirección de web y correo electrónico, que no solo el enlace le escribió, pero se va a añadir, está, yo os lo he pedido por paro electrónico, creo que todos estaréis al tanto de que lo he pedido, pero algunos he recibido, o habría decidido hace cuántos, parece. Lo he pedido en 2006 y me mandaron al fiesto de Callao. Y ahora lo he pedido en el 2009, porque ahora ya lo vamos a hacer, y de momento tengo de la agrupación San Roque de Vuelto, Vega, la agrupación alberente de Sanchez, la asociación en contexto de Rioja, la reunión de las de Caza, el Ágela, la fiesta de Batista Inú, el Campello, la fiesta de Celia Ginella, el Fafal, Carlos Seguro, el Campe, el Campe, el Campe y el Rondaya, Sierra de Antizara, el Ré. Los demás no tengo nada, cuando lo tenga, yo voy a ir aportando aquí, cuando tenga, dentro de esos dos meses, se lo trae en finanzas, y el ángel publicará. Lo que pasa es que en el anterior no había algo de las doscientas palabras. Y entonces, decidimos un, igual es poco, pero doscientas palabras para todo el mundo, que sea una cosa breve, y no que nos pongan quinientas y otros cien. Estos son los de los que me mandaron la vez pasada, pero como era cada uno y sin foto, me parece, que no sé cómo, pues con esto, que se mande otra vez, un libro, una brevea. Bueno, lo digo todos los años y no me canso de reiterarlo. La página web, no la estamos mejorando y manteniendo, porque gracias al desvelo de todo lo que ya tiene el ángel. O sea, hay que, digamos que el mantener la página web tiene dos tareas. Una, lo que es el diseño. Hacerla más atractiva, más operativa, más bonita, o introducir novedades, ¿no? Eso lo está haciendo eso. Además, de cada una de las cosas que nos enteramos, por ejemplo, cuando alguien nos manda una partitura, quien quiere que la cortemos en la web. Hay que darle a la de alta en un fichero, a dictarla, no sé qué, poner el título, y guardar. Y todo eso son ratos y minutos que hay un ratito. En este caso, venga, venga. Venga, 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 venga. Bien, de la AGM en Murcia, como digo, hay un resumen que hacen las dos de las ideas que participaron y lo vais a poder leer y ver en la revista. Yo voy a dar cuatro pinceladas de lo que me han llegado. Yo estuve allí en la fecha y somos, vamos a decir, organizadores propiamente dichos. Lo organizó Luis Gimile, que ya ha llegado y está allí. Con mucho esfuerzo, me consta. Nosotros lo que hicimos, voy a apoyar económicamente la media de las sociedades para que eso fuera una realidad. Pero, bueno, lo que todos los que estuvisteis el año pasado visteis el resultado final. Y es que, por fin de la semana, 40, 35, 40, no sé dónde había chavales, que no se conocían unos sí y algunos no de la semana anterior, que no conocían algunos otros profesores, que no conocían al director, que no conocían donde he puesto el repertorio, que no ha faltado de trabajar el repertorio juntos durante la semana. Y el último día nos dieron un soberbio concierto y han grabado un CD. Yo creo que la cosa es innegable que está muy bien. Ellos cuentan y no paran de, a pesar de la paliza que se pegan, porque son palizas, las tendrías de ensayarnos por tu cuenta, por cuerdas, y luego un conjunto, merece la pena, porque pasa muy bien. Y vamos a estar cultivando su pasión, que es la música. Y, de hecho, muchos de los que van a la etnia, se repiten. Así que, esto sabéis que está abierto, aunque nosotros no seleccionamos a quienes pueden ir, o no pueden ir. Hay unos coches de escritura, todo año, hay unas edades, y también se ha hecho cierto nivel musical, pero también es muy conveniente que chavales y chavalas de vuestro entorno, que disfrutan, que tienen inquietud, que ya sabéis que están en el conservatorio, una escuela de música y que quieren abrirse, pueden ir. Ya sabéis que se puede ir con bandolina, pero también con bandurria, que no se discrimina el instrumento. También pueden ir y comunicar a vosotros. El año pasado hubo una gran presencia, siempre la hay españoles, y yo creo que el balance fue muy positivo. A mí no me ha añadido nada más que buenas palabras, buenas impresiones, y bueno, a mí no he recibido quejar de que vaya desastre, que vaya mierda, o que yo no loco. Así que creo que es una iniciativa que tenemos, dentro de la ESMA, y de la generación europea, que, bueno, es la pena que apoyemos, ganemos el dinero con dinero, el resto de los años, pues, como digo, animando a la gente a que, a la gente, que están seleccionados, y que se pase ahí. Ahora, evidentemente, se ha celebrado la ESMA 2009, en Sabona, Italia. Se mandó la información para que se presentara la gente, ha habido, este año también, los compañeros de familia, yo no tengo la relación completa, pero me han llevado referencias, por lo menos, de cinco personas, que han estado en el SAI. Este año, el director ha sido, Carlos Aonzo, es un virtuoso de la mandolina, han preparado, como siempre, un repertorio, difícil, muy moderno, muy atrevido, muy pocos días, y tengo referencias directas de uno de los profesores, que hay en un periodo de la suerte, creo, que contaban con el CES, con Carlos Blanco, que es el, los conocéis todos, creo, pero bueno, porque ya ha dado conferencias aquí, y tal, que es el que dirige, actualmente, los que están, la pregunta, la verdad es, a mí, los compañeros de los profesores, los profesores de la guitarra, que se va a hacer de los baños, y es un miembro también, de la suerte, que se va a hacer. Y además, antes de saber que iban a seleccionar, habían seleccionado una obra, una obra que se llama, Música en To, que el año pasado, por el caso, que no contestó, el regalo a todos, y la han puesto, en la supa de ahí. Es una nueva satisfacción, de que en Europa, vamos metiendo, poquito a poco, entre comillas, la, 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 la. También de la asamblea de la, la, la revista tenéis, una, un breve resumen de ello. No, os voy a decir un poco de... Ahí estará puesto un resumen más amplio. Yo os voy a decir mis impresiones. Bueno, yo tenía interés en ir, no sé, alemán, si inglés, pues un poco atrevido, pero con el negocio de los signos de que alguien le ha traído a su entrada en español, pues me animé a ir. Fui por mi cuenta, siquiera pedí digamos fondos o dinero para para la fue una especie de regalo de homenaje que me di a mí mismo porque quería ver. En lo que era la una especie de jornada, el de la mandolina que dentro de eso se aprovechaba para hacer la sanidad del año. Hablo de las jornadas los alemanes suelen organizar a dos años a veces es un festival a lo grande, a lo burro. Esto, no esto, pero en el capo cien veces en todo, en el capo cien veces en todo. me 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 Gracias por ver el video.